Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Hoy les traigo otro video de cupones para guardar y si es que es la primera vez viendo uno de estos videos, en estos videos platicamos sobre el circular de la siguiente semana, específicamente mencionando cupones que debemos de guardar, buscar o imprimir para obtener mejores ofertas y más ahorros la siguiente semana. El día de hoy estaremos platicando sobre el circular que estará vigente comenzando el domingo 15 de diciembre hasta el sábado 21 de diciembre. Pues la siguiente semana nos vienen algunas buenas ofertas, especialmente con algunos cupones de la cajita roja, con algunos cupones impresos y algunos cupones del fabricante. Así que vamos a empezar con este video de cupones para guardar. Esta semana recibí varios cupones de la cajita roja. Ya van más o menos como tres o cuatro semanas que llego a recibir varios cupones de la caja roja. El día de hoy recibí dos cupones para productos Eucerin y Aquaphor. Dos buenísimos cupones para guardar para la siguiente semana. Recibí uno de dos dólares en la compra de seis dólares de productos Eucerin o Aquaphor. El cupón se ve así. Dos dólares en la compra de seis dólares de Eucerin o Aquaphor. El siguiente cupón es de tres dólares en la compra de doce dólares de productos Eucerin o Aquaphor. Así que dos cupones, uno de dos dólares en la compra en seis y uno de tres dólares en la compra en doce. Dos buenísimos cupones para guardar para la siguiente semana si recibieron estos cupones de la cajita roja. Pues nos regresa la promoción de casa. Veinte dólares recibe diez dólares en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Esta semana del ocho de diciembre tan solo están a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio, pero no hay Extra Bucks incluidos en la oferta. La siguiente semana, como les mencioné, es gasta veinte, recibe diez. En el RetailMeNot 12.8 recibimos cupones del fabricante de cinco dólares en la compra en dos. Tenemos que gastar por lo menos veinte dólares. Hay varios productos para elegir, hay productos a faciales, hay lociones, pero traten de alcanzar por lo mínimo veinte dólares. Así que serían veinte dólares por más o menos dos productos. Podemos usar el cupón del fabricante de cinco dólares en dos, lo cual bajaría nuestro total a quince dólares. Usamos estos dos cupones del fabricante de dos dólares en la compra en seis y de tres dólares en la compra en doce. Son cinco dólares de descuento, así que después de cupones del fabricante, después de cupón de la cajita roja, nos queda pagar más o menos diez dólares y algunos centavos. Nos regresan diez dólares en Extra Bucks por gastar veinte haciendo los productos USERING gratis, casi gratis, tan solo algunos centavos. Así que sería muy buena oferta y recuerden que loción del cuerpo o productos faciales califican para club de belleza. Así que dos buenísimos cupones para guardar de la cajita roja para la siguiente semana. Y también ya les he mencionado en varios videos que si aún no imprimen los cupones de la página de USERING.com, pues pueden imprimir porque sus cupones están buenísimos. Son de tres dólares y cincuenta centavos en la compra en uno. Súper fácil para imprimir. Yo siempre trato de dejar los enlaces a los cupones en la caja de descripción. Le dan clic en el enlace y los lleva directo a la página de coupons.com o a la página del producto, en este caso de USERING. Así que les dejaré la información en la caja de descripción. Otro buenísimo cupón que recibí de la cajita roja que sería buenísimo para guardar para la siguiente semana es este de dos dólares en desodorantes. El cupón se ve así. Dos dólares en desodorantes. Es para cualquier marca. No menciona ninguno en específico. Pues la siguiente semana tenemos una oferta en los desodorantes Pitstack. La siguiente semana los de Pitstack estarán a dos por cinco dólares y cincuenta centavos. Compra dos, recibe dos dólares y cincuenta centavos en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Sin cupones del fabricante, sin cupones de la cajita roja. Nos quedan los dos desodorantes a tres dólares o un dólar y cincuenta centavos por cada uno. Lo cual para las Pitstack es un poquito alto. Si recibieron este cupón de la cajita roja de dos dólares en cualquier desodorante, pues pueden combinar con esta oferta. Después del cupón, nos tocaría pagar tres dólares y cincuenta centavos. Nos regresan dos dólares y cincuenta centavos en Extra Bucks. Haciendo los dos desodorantes un dólar o cincuenta centavos por cada uno. Lo cual ya es buenísimo precio para desodorante. También les sugiero que intenten imprimir los cupones que están disponibles en la página de speedstack.com. Pues hay cupones de cincuenta centavos en la compra en un Speedstack o Lady Speedstack. Aquí les voy a mostrar el cupón para que ustedes puedan ver cómo se ve ese cupón. Es de cincuenta centavos en la compra en uno. Les dejaré una vez más el enlace directo a este cupón en la caja de descripción. Si ya imprimieron en las últimas semanas, tal vez no puedan volver a imprimir. Pero si es que aún no han imprimido, pues definitivamente intenten imprimir. Porque si utilizan el cupón de la cajita roja de dos dólares, utilizan dos cupones de cincuenta centavos en la compra en uno. Nos tocaría pagar dos dólares y cincuenta centavos. Nos regresan dos dólares y cincuenta centavos en Extra Bucks. Haciendo los dos desodorantes completamente gratis. Y sería una oferta maravillosa. Otro cupón que sería bueno para guardar para la siguiente semana es uno de los cupones instantáneos que están imprimiendo para todos esta semana del 8 de diciembre. Y es el de tres dólares en la compra de cosméticos de Allmay. Tres dólares en cosméticos de Allmay. Una vez más, es un cupón instantáneo que está imprimiendo para todos esta semana del 8 de diciembre. Así que no se les olvide pasar su tarjeta de CVS en la caja roja esta semana cuando vayan a CVS. No es la mejor oferta, pero definitivamente es mejor oferta la siguiente semana que esta semana. Pues la siguiente semana, cosméticos de Allmay estarán en la promoción de Gasta 10, recibe cuatro dólares en Extra Bucks, límite de seis por tarjeta. Esta semana del 8 de diciembre están a Gasta 12, recibe cuatro dólares en Extra Bucks. Así que tienen que ver más o menos qué producto van a querer. Si tan solo van a realizar la oferta para realizarla, para obtener más Extra Bucks, para obtener Beauty Bucks, Extra Bucks de Club de Belleza, pues conviene guardar ese cupón para la siguiente semana. En mi tienda yo he visto algunos correctores, los Allmay Smart Shea Concealers, que tienen precio regular de nueve dólares y noventa y nueve centavos. Lo cual sería lo suficiente para que impriman los Extra Bucks. En CVS, al menos mayoría de los CVS, hay una regla del 98% que uno tan solo tiene que gastar 98% de la cantidad requerida y los Extra Bucks imprimen. En este caso, la cantidad requerida son 10 dólares para que impriman los cuatro dólares en Extra Bucks. Así que 98% de 10 dólares son nueve dólares y ochenta centavos. Así que si uno gasta nueve dólares y ochenta centavos o más, ya los Extra Bucks imprimen. Así que si compran un corrector de nueve con noventa y nueve, pues van a recibir los Extra Bucks. Les explico un poquito porque recibo muchas preguntas sobre la regla del 98%. Pero bueno, si compramos el corrector de nueve con noventa y nueve, podemos utilizar el cupón de la cajita roja de tres dólares. Nos tocaría pagar seis con noventa y nueve. Nos regresan cuatro dólares en Extra Bucks haciendo el corrector tan solo dos dólares y noventa y nueve centavos. Así que no es el mejor precio, pero es mejor oferta la siguiente semana. Podrían combinar con otro cupón de la cajita roja, con otro cupón que se imprime en el recibo. Si están tratando de completar una compra de diez dólares en la compra en cincuenta, pues definitivamente sería muy buena oferta para meter, para usar ese cupón del recibo. Tenemos buenísimos cupones para imprimir en la página de coupons.com y son de cinco dólares en productos. Next, los cupones se ven así. Estos cupones aún siguen disponibles para imprimir en la página de coupons.com. Incluso también estuvieron disponibles en la aplicación de CVS para enviar a la tarjeta y hay dos cupones que estuvieron disponibles para enviar. Y si es que enviaron, no vencen hasta creo que el final del mes de diciembre. Aquí les dejaré fotos de esos cupones para que puedan ver cómo se ven y la fecha de vencimiento. Yo tengo algunos cupones que imprimí de coupons.com. Uno se vence el dieciocho de diciembre y uno se vence el veintiséis de diciembre. Así que todo va a depender de cuándo imprimieron esos cupones. Y como les digo, si aún no imprimieron esos cupones, pues aún están disponibles en la página de coupons.com. Les dejaré enlace en la caja de descripción. Pues la siguiente semana nos viene una vez más la promoción de gasta veinte dólares en productos Nexus. Recibe diez dólares en extra bucks y límite de uno por tarjeta. Voy a ver algunos precios en mi tienda y a ver cuál sería la mejor oferta para realizar la siguiente semana con los productos Nexus. Pues sé que algunos son un poquito caros, así que es difícil checar bien a los veinte dólares. Pero definitivamente creo que sería muy buena oferta la siguiente semana. Especialmente si podemos combinar con cupón de la cajita roja de cuatro dólares en la compra de veinte dólares de productos Nexus. De cuatro dólares en la compra en dieciocho dólares de cuidado del cabello. Y a veces llegamos a recibir hasta de tres dólares en la compra de doce dólares de productos de cuidado del cabello. Así que una oferta para estar pendiente para la siguiente semana. Por último les tengo otro cupón de la caja roja que creo que sería muy buena oferta para la siguiente semana. Es este cupón de cinco dólares en Oral-B Rechargeable Refill Heads. Tengo que ver exactamente qué productos están incluidos para este cupón. El cupón se ve así. Cinco dólares en los heads de Oral-B. Pues la siguiente semana tenemos un especial en productos Oral-B que incluye los Battery Toothbrushes, los Brush Heads, enjuague vocal de Crest y pasta dental de Crest. Estarán con presión especial a seis dólares y noventa y nueve centavos. Compra dos, recibe cuatro dólares en Extra Bucks, límite de dos por tarjeta. Así que más o menos aquí platicando, seis dólares y noventa y nueve centavos serían siete dólares por dos, catorce dólares. Si compramos dos, recibimos cuatro dólares en Extra Bucks. Así que quedarían a diez dólares después de Extra Bucks. Aquí en el circular, les voy a mostrar aquí la foto, indica que habrá cupón en la aplicación de CVS de dos dólares en la compra en uno. Así que el total baja a ocho dólares por los dos. Si este cupón califica para esa oferta de cinco dólares en los Rechargeable Refill Heads, pues nos baja el total a tres dólares o tan solo un dólar y cincuenta centavos por cada uno. Lo cual se me hace muy buen precio. Voy a tratar de verificar que sea este cupón, si sea para esta oferta, si califique para esta oferta. Así que vamos a estar pendiente a ese cupón. Y bueno, pues esos son todos los cupones que les tengo el día de hoy para guardar, buscar o imprimir para obtener mejores ofertas y más ahorros para la siguiente semana. Si es que hay algún cupón que ustedes recibieron que piensan que sería buenísimo para guardar, buscar o imprimir, pues compartan con nosotros en los comentarios. Cualquier pregunta, cualquier duda, ya saben también en los comentarios. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.